Con el sexto y último martes de brujas propias de extraños disfrutaron de la interpretación musical de Nicho Hinojosa en concierto, así como el deleite de los tamales acompañados de un rico chocolate, atole o café caliente, dulces regionales, elotes, esquites y hot cakes, entre otros alimentos. Por otra parte, los artesanos oriundos del municipio tuvieron una extensa plataforma para mostrar y expender sus artesanías al turismo local, nacional y extranjero, que se dio cita a la noche de cada martes, según aseguró el presidente municipal de Santa Cruz, Jojo Jotlán, Héctor Santiago Aragón. Y decirles que nosotros estamos guardando y haciendo que nuestras tradiciones no desaparezcan, al contrario, crezcan y fomentando el nivel cultural de nuestro gran pueblo, de nuestro gran municipio, estamos cooperando con nuestro granito de arena. Independientemente de la tradición que tenemos, que es los tamalitos, el atolito, los espectáculos, traemos también la exposición de alebrijes, de nuestros artesanos de aquí del municipio, traemos exposición de pintores, unos grandes artistas que tenemos en Jojo y que de verdad los turistas nacionales e internacionales se quedan sorprendidos de esa gran variedad de artistas que tenemos aquí en nuestro municipio. Por ello, exhortó a los oaxaqueños y público en general a ser parte de los ya conocidos Martes de Brujas, que se realizarán el próximo año. A todos los ciudadanos de Jojo, a todos los turistas nacionales e internacionales que nos visitaron en estos Martes de Brujas, que tuvimos una gran afluencia aquí en nuestro municipio, pero que además quiero invitarlos para que el próximo año no se lo vayan a perder. De todo Oaxaca, de todo México que ha venido a visitarnos, que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.